Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy les hablaré de un tema que seguramente les sorprenderá, la generosidad del actor Keanu Reeves. ¿Sabían que Keanu Reeves ha donado más de 70 millones de dólares de su fortuna a organizaciones benéficas? ¿Así es? A pesar de ser una de las estrellas más grandes de Hollywood, Keanu es conocido por su humildad y sencillez, y por su gran corazón. Keanu ha donado generosamente a organizaciones benéficas como Stand Up to Cancer, PETA, y la Fundación de Investigación del Cáncer de Mama. Además, también ha creado su propia fundación llamada, Arch Motorcycle Company, con la que busca recaudar fondos para diferentes organizaciones benéficas. Pero lo más impresionante de todo es que Keanu no busca publicidad ni reconocimiento por sus acciones. De hecho, la mayoría de estas donaciones han sido descubiertas por la prensa o por las organizaciones benéficas que las han recibido. La verdad es que me siento muy inspirada por la actitud de Keanu, y creo que todos podríamos aprender algo de él. No importa cuánto dinero tengamos, siempre hay algo que podemos hacer para ayudar a los demás. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a like y suscribirse a mi canal. Y si conocen a alguien que también puede inspirarse con la generosidad de Keanu, compartan este vídeo con ellos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.